Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron atacados a balazos por sujetos, quienes viajaban en una camioneta en la que fueron encontrados contenedores probablemente utilizados para transportar combustible de dudosa procedencia. Durante los rondines preventivos en el municipio de Acambay, los efectivos de la Policía Estatal fueron alertados de un derrame de carburante en la colonia Florida. Al llegar al lugar, los uniformados se percataron que cerca de una camioneta Ford, tipo Explorer, color vino y con matrícula del Estado de Sinaloa, se derramaba un líquido con la apariencia de hidrocarburo. Al notar la presencia policial, dos sujetos que estaban dentro del automotor emprendieron la huida y a la par, el copiloto accionó desde la ventanilla un arma de fuego, tipo pistola, para agredir a los uniformados, quienes repelieron la agresión. Los policías mexiquenses lograron ponchar una de las llantas de la camioneta, por lo que los individuos la abandonaron para escapar a pie en un área boscosa. Acorde al protocolo, los efectivos de la OSS realizaron una inspección a la camioneta, en la que localizaron en el piso del lado del copiloto dos cartuchos calibre .9 mm, marca Águila, así como un envoltorio con casi 10 gramos de hierba verde con apariencia de marihuana. En la parte trasera del vehículo había cinco garrafones color blanco con capacidad de 20 litros cada uno, uno más color azul para 30 litros y un tambo de plástico, para 200 litros, todos ellos vacíos. El automotor, junto con los objetos, sustancia y contenedores asegurados fueron trasladados a la Fiscalía Regional, con sede en el municipio de Atlacomulco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. La Fiscalía Regional, con sede en el municipio de Atlacomulco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.